... ...los encontramos en las instalaciones... ...del Motoclub Kilómetro Cero en Almonte... ...hoy estamos con Jaime, estamos con Gregorio... ...y es que el próximo domingo 13 de diciembre... ...hay anunciado una manifestación... ...contarnos, manifestación a dos ruedas... ...en sí Gregorio, cuéntanos un poquito... ...por qué hay esa manifestación. A ver, pues la manifestación se le ocurrió a mi compañero Jaime... ...tuvo la iniciativa, nos lo comunicó la directiva... ...y lo vimos una idea estupenda porque... ...es por un motivo que nos afecta indirecta o directamente a todos... ...es por el tema de que han quitado las urgencias... ...en el Centro de Salud de Rocío y Matalascaña... ...entonces ya nuestro colectivo, por el riesgo que corremos... ...cada vez que salimos en moto, pues nos afecta todavía aún más... ...y ya te digo, se le ocurrió la iniciativa a él... ...nos lo comentó la directiva, lo vimos una idea estupenda... ...ya que ya te digo, nos afecta a todos... ...nos pusimos en contacto con el ayuntamiento... ...que les pareció también una idea perfecta... ...hemos recibido todo el apoyo... ...y de eso se trata, de... ...que los vecinos de Matalascaña y Rocío tengan nuestro apoyo... ...en todo lo que podemos aportar, que es eso... ...hacer ruido con las motos, más que nada... ...y que se note que estamos en contra de eso... ...de que quiten las urgencias del Rocío y Matalascaña... ...que lo creemos, la verdad, muy necesario... ...y más ahora que este año... ...con el tema de todo lo que está viviendo con el COVID... ...cada vez, cada día que pasa hay más vecinos viviendo en Matalascaña... ...en el Rocío, gente que no son de aquí... ...pero se están empadronando porque... ...son de fuera, de las capitales de Huelva, Sevilla, Madrid... ...y les da miedo por la situación que está pasando en sus capitales... ...se están empadronando aquí en el Rocío y Matalascaña... ...entonces cada vez hay más gente viviendo todo el año allí... ...y precisamente ahora que aquí tiene ese servicio esencial... ...es que lo vemos totalmente injusto... ...entonces, por eso, por estar nuestro apoyo... ...en la medida de lo posible. De hecho, Jaime, eres de Matalascaña... ...o vives en Matalascaña, ¿verdad? Sí, vivo en Matalascaña. En sí, a ti personalmente, a ti y a tu familia te afecta. Claro, pero no solo a mí, a mi familia... ...sino a toda la gente, a todos los vecinos de Matalascaña... ...y como ha dicho el compañero Gregorio, a los del Rocío... ...que en Matalascaña hay mucha gente mayores... ...muchos niños, tenemos colegios, tenemos de todo... ...hay muchos trabajadores... ...que en un momento dado, que Dios no lo quiera... ...pero hace falta una urgencia a las horas... ...cuando no están en servicio los médicos... ...y no lo tenemos, nos tenemos que desplazar... ...o 30 kilómetros hasta el monte... ...o 50 hasta Huelva... ...y en un caso grave, pues no sabemos si podemos llegar... ...no podemos llegar... ...y con lo importante que es, en el siglo que estamos... ...en el siglo XXI, que nos quiten una urgencia... ...que es un servicio fundamental para todos los vecinos... ...pues nos parece que no es lo más adecuado... ...y por eso la iniciativa en solidaridad... ...con los vecinos de Rocío de Matalascaña... ...para que lo que podamos aportar... ...en este caso lo que ha dicho el compañero Gregorio... ...que es ruido... ...y más que nada... ...un poco de apoyo a los vecinos... ...pues aquí estamos, ¿no?... ...claro, se trata de... ...no solamente apoyo a los vecinos... ...salir en los medios, ser muy visible... ...y que se enteren inclusive fuera del monte de nuestra situación, ¿no?... ...exactamente, exactamente... ...por esto, que se enteren de... ...el organismo competente... ...que se enteren de que está haciendo mal... ...de que este no es el momento más adecuado... ...para quitar esas urgencias... ...que realmente es una cosa necesaria... ...y creo que es un derecho que tenemos todos... ...a tener un médico... ...es que es algo que, como dice mi compañero... ...el siglo XXI que estamos... ...y que una persona de Matalascaña... ...sufra un accidente, o se ponga mal... ...o tenga un infarto... ...a las ocho de la tarde... ...que es una cosa... ...que tiene que ser lo más rápido posible... ...resulta que no, que como mínimo... ...media hora después, cuando lo verá el médico... ...pues esa media hora es... ...si tienes coche... ...si tienes coche... ...que cuántos no habrá que no tenga coche... ...personas mayores que no tengan ni carnet... ...y se vean que no, que no hay ni una ambulancia allí... ...que lo pueda atender en esos momentos principales... ...que es que es algo que no nos entra a la cabeza... ...en el pleno siglo XXI, como dice... ...no es justo. ¿Os va a apoyar, os van a apoyar el ayuntamiento de aquí? Sí, 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 sí... ...nos va a apoyar el ayuntamiento en todo momento... ...desde que se lo propusimos al grupo de gobierno... ...a la alcaldía y demás... ...lo vieron iniciativa estupenda... ...ellos mismos han hecho los escritos pertinentes... ...a su delegación del gobierno y demás... ...y además van a estar en la manifestación. Contarnos un poquito cómo lo habéis organizado... ...el domingo 13 de diciembre, ¿se sale desde el monte? Desde aquí, desde la sede, sí. Desde la sede, contarnos los horarios... ...y cómo podemos apoyar, porque bueno... ...oye, yo no tengo moto, ¿cómo vengo? Pues si quieres ir en coche... ...o quieres estar en las paradas que vamos a realizar... ...o lo que sea, bienvenido sea... ...todo el apoyo y todo el acompañamiento que tengamos... ...sea la moto que sea, que esté en condición... ...y esté en regla para circular por carretera... ...que sin problemas, que nos pueda acompañar... ...sin ningún tipo de problema... ...en las paradas, que no tenga moto... ...y que se quiere ir hasta las paradas... ...que vamos a hacer una parada en el Rocío... ...sardemos de aquí sobre las 10 y cuarto, por ahí... ...pararemos en el Rocío, en el Ayuntamiento del Rocío... ...a las 11, sobre las 11 de la mañana... ...queremos que esté la Asociación de Vecinos del Rocío... ...junto con el equipo de gobierno del Rocío... ...la Consejalía del Rocío, más el equipo de gobierno del Monte... ...del Ayuntamiento, que van hasta allí... ...y hacer una parada allí simbólica... ...de unos 15 minutos más o menos... ...haremos lo típico de que se hace en una parada de moto... ...que será ruido con las motos, una pitada... ...y por supuesto guardaremos... ...un minuto de silencio por las víctimas del COVID... ...por todas las administraciones y organismos públicos... ...que están luchando contra esta pandemia... ...al igual lo haremos en Matalascaña... ...iremos hasta Matalascaña... ...haremos una parada sobre las 12... ...en el consultorio médico de Matalascaña... ...y haremos exactamente lo mismo que hagamos en el Rocío... ...que haremos que las asociaciones de vecinos... ...y comerciantes de Matalascaña nos acompañen... ...al igual que la Consejalía de Matalascaña... ...también estará el equipo de gobierno allí... ...estarán todos allí... ...y nada, y todo el que nos quiera acompañar... ...sean motos, sean andando, sean coches... ...o directamente desde la misma población... ...que se acerquen y nos acompañen en ese día ¿no? Exactamente, es lo que ha explicado mi compañero... ...sabremos de aquí, de la sede del Motoclub... ...en el Recinto Educación Vial, tiene el Palancar... ...sobre las 10 y cuarto... ...sabrá lo que es la marcha motera... ...que nos puede acompañar tanto socios como no socios... ...toda la persona que quiera, todas las motos que quiera... ...cuanto más moto mejor... ...y la persona que no tenga moto y nos quiera acompañar la ruta... ...puede venir atrás del todo de la caravana de moto en sus coches... ...y la persona, los vecinos de Matalascaña y el Rocío... ...porque se vaya allí directamente a las paradas... ...y ya está, y a las 11 tendremos la parada... ...en la puerta del ayuntamiento, como ha explicado él... ...y a las 12 en la puerta del centro de salud de Matalascaña... ...cuanto más gente haya y más moto haya... ...pues mejor, más ruido haremos... ...e intentaremos de que llegue a la máxima gente posible... ...que se entere todo el mundo de lo que estamos pasando... ...en esta población tan importante como es Almonte... ...y que se entere el organismo competente... ...a veces sí puede ser que haga algo... ...porque es que no lo vemos lógico... ...es que no es concebible, no es concebible que en estos tiempos... ...y más con la pandemia, como dijo el compañero antes... ...en la pandemia que estamos viviendo... ...que en un sitio tan emblemático y tan visitado... ...como es el Rocío de Matalascaña... ...y tenga esa falta de urgencia... ...no creo que bajo nuestro punto de vista... ...no concebimos que eso sea así... ...independientemente que nosotros, como he dicho... ...somos un colectivo afectado... ...que lo mismo en carretera, como en población... ...podemos sufrir algún tipo de pencance... ...que Dios no lo quiera... ...y necesitamos una asistencia... ...pero no solo nosotros... ...un trabajador de un hotel que tenga un accidente... ...trabajadores de fincas colindantes... ...trabajadores de los mismos mariscadores... ...que están en la orilla de la playa... ...que sufren un tipo de accidente... ...y necesitan una urgencia... ...rápido ¿no?... ...necesitan una asistencia rápida... ...y no la tenemos. Bueno, pues con esta invitación hecha... ...deseamos desde la televisión pública... ...deber un altavoz... ...para esa buena acción... ...que queréis hacer con toda la ciudadanía... ...en definitiva... ...el Monte, el Rocío y Matalascaña somos uno... ...y así se debería también de entender... ...estaremos con vosotros... ...os acompañando ese día también... ...para mostrar esa acción solidaria... ...porque en sí también es una acción... ...solidaria a dos ruedas... ...a dos ruedas... ...a dos ruedas... ...oye, ¿cómo vais con el club... ...antes de terminar... ...qué tal este año es que... ...ni siquiera se puede salir a la de la provincia ¿no?... ...exactamente, con el club... ...bueno, pues... ...nada, pues la verdad que... ...todas las actividades que teníamos previstas... ...han tenido que ser canceladas... ...en principio empezamos a aplazarla... ...que la primera que teníamos... ...era la jornada de educación vial infantil... ...que era en marzo... ...y empezamos a aplazarla... ...empezamos a aplazarla... ...pero al final no... ...no porque aquí vienen... ...más de 100 niños... ...con sus respectivos padres y acompañantes... ...vienen los profesores de autoescuela... ...cuando nos dábamos cuenta que había muchísima gente... ...y no es el momento de hacerlo... ...entonces pues después la concentración nuestra de moto... ...que también hacemos cada año en septiembre... ...también lo tuvimos que suspender... ...ahora el evento navideño de Papá Noé... ...que el año pasado tuvimos aquí un castillo hinchable... ...los cars de pedales para los niños... ...también todo gratuito... ...también lo hemos tenido que suspender... ...porque es que no se puede hacer nada... ...es que la situación que estamos viviendo... ...aglomeración es cero... ...entonces nada... ...la sede la tenemos abierta... ...lo que es para los socios... ...dos horas a la semana... ...para el trámite de socios... ...el que viene a pagar su cócter... ...el que viene a... ...a comprar una camiseta, una sudadera... ...y ya está... ...que estamos deseando que pase todo esto... ...para volver a abrir... ...los viernes como abríamos antes... ...todas las tardes... ...y que los niños vengan para acá... ...a disfrutar de sus bicis... ...a disfrutar de las instalaciones... ...que al fin y al cabo las estamos manteniendo para eso... ...para los niños del pueblo... ...pero es que ahora mismo... ...por desgracia no podemos hacer nada... ...y bueno... ...queremos que el próximo año sea diferente... ...qué ganas ¿no?... ...qué ganas va a haber... ...de coger el alfarto... ...nunca mejor dicho... ...muchísimas gracias por atendernos a la televisión... ...gracias a vosotros... ...gracias a vosotros... ...que cada vez que hacemos algo... ...siempre estáis aquí los primeros... ...entonces nada... ...gracias a Cana de Doñana... ...que siempre estáis para... ...para hacer nuestro altavoz... ...muchísimas gracias... ...gracias a vosotros...